Sí, la verdad que Jepu tiene un personal que uno no le puede jugar de gol, igual a gol a gol. Nosotros algo que tenemos que cambiar es nuestra actitud defensiva, poner un poco más sólido para poder correr y jugar al ritmo que intentamos hacerlo. ¿Hoy se parece al equipo que vimos en Catamarca defensivamente? Sí, sí, obviamente hay muchas cosas para trabajar, recién le incorporamos a Santiago, la verdad que lo ha hecho muy bien, nos dio cosas que nosotros no teníamos, corregir tiros, la talla, pero bueno, el trabajo en general ha sido bueno, algunas distracciones que tenemos que saber que más adelante eso nos van a hacer pagar, pero bueno, también tiene mucho que ver contra el equipo que jugamos y la calidad individual que tenía Jepu. En un ratito te pregunto por el tiempo de trabajo tuyo y lo que estás consiguiendo, pero ¿no estás dentro de la cancha un equipo con más paciencia, más aplomado, con la pelota en la mano en ataque? Sí, yo creo que tenemos mucho volumen y dinámica, digamos, mucho volumen de pase y dinámica. Están todos los jugadores todo el tiempo moviéndose y es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos hacerlo porque creo que es lo que nos queda bien, es un poco la identidad que proponemos con el equipo técnico y bueno, hoy hubo goles de corte, de muchas situaciones de buenos pases, así que bueno, seguiremos trabajando para poder seguir haciéndolo. Y la rotación constante, ¿no? Permanentemente, hay un ingreso y salida de jugadores permanentes. Yo creo que una de las cosas que perjudicó a Central este tiempo fue el estar dos intensidades menos al resto de la categoría y bueno, ahora tratamos de entrenar en la semana para poder soportar eso y hoy creo que manejamos los ritmos del juego, sin lugar a dudas. Te falta Follmer todavía, un pibe que en el primer entrenamiento se lesionó, viene de Liga de Desarrollo, 19 años, es joven pero son intensos esos chicos para este estilo de juego que pretendés. Sí, Facu nos va a dar un pie firme, un especialista en el pie firme, por ahí nosotros tanto no lo tenemos, si bien tenemos tiradores pero son más racheros, hoy Manu al final, Alexi, el mismo Jordi, que salieron dos bolas ahí, pero no son tan eficientes como es Facundo, que es un especialista en el tres puntos. ¿Cómo sigue el trabajo, Renzo, de acá hasta el martes? Y mañana, no, no, continuamos mañana, tenemos la parte de regenerativo, el video post-juego y ya tenemos que mentalizarnos en el partido de Hachal, esto ya terminó, lo nuestro es juego a juego y buscar una evolución partido a partido. Vuelvo a lo que dejé pendiente hace un ratito, ¿notás que los entrenamientos se van superando día a día, que los conceptos se van incorporando? Sí, sí, la verdad que tuvimos problemas, algunas dificultades para poder entrenar, al principio, previo a la gira, no llegábamos a 10 jugadores, bueno, ahora se hizo el esfuerzo, somos un grupo de 12, 14, algunos chicos nos están dando una mano y bueno, la verdad que eso mejora y nos permite entrenar para el ritmo que queremos jugar, porque es algo clave.